Hoy estamos aquí en Zaira, hemos inaugurado otros 1850 metros lineales de red de gas natural, hemos ido a la casa de Daniel a prender la hornalla y ya hay tres vecinos conectados y los demás a través del crédito de Bancor se pueden conectar. Hemos entregado un auto de seguridad ciudadana, como decís vos, para que pueda ayudar a patrullar a la localidad, la zona urbana, y tratar de mitigar y pelearle a la inseguridad, que es un poco el trabajo en conjunto. Siempre digo que no solo la policía tiene que luchar contra la inseguridad, sino que los ciudadanos organizados y por supuesto los municipios. Y además entregamos un kit de ocho cámaras, que esto es muy importante. Estas cámaras también vienen con un contrato de mantenimiento técnico. Así que la verdad que va a ser muy bueno, porque son disuasivas, son cámaras que van a servir a la identificación o a la inteligencia criminal cuando las investigaciones se hagan en caso de que haya un delito. Y además lo que hicimos también es anunciar dos cosas importantes, especialmente dos. Una, que la semana que viene va a llegar un móvil cero kilómetros, una camioneta Nissan. ¿Que es exclusiva para Zaira? Es exclusiva para Zaira. La primera vez que va a tener un auto cero kilómetros, un vehículo, en este caso una camioneta que va a servir para la zona urbana y rural. Por eso estaban presentes el jefe de la departamental y el subjefe, que la semana que viene seguramente la van a entregar acá, otra en Marcos Juárez y otra en Arias. Y además, por último, le dije que vamos a colaborar como corresponde. Yo estoy haciendo unos proyectos para un boulevard justamente donde está el cuartel de bomberos voluntarios, que tienen que hacer salida y a veces con lluvias, por ahí el barro por ahí no permite la salida, así que él tiene la idea de pavimentar un boulevard, hacer un boulevard y pavimentarlo, y nosotros vamos a colaborar económicamente con eso. Una Zaira que ha recibido de las manos de la provincia de manera importante, la colectora, el tránsito pesado, es decir, el gobierno con una mano presente. Y un poco yo me quedo con lo que decías recién en el discurso cuando le hablabas a la gente de Zaira. Las obras del gobierno de Córdoba, es cierto llegan a las grandes ciudades, pero también es cierto que llegan a los mil habitantes de Zaira, y eso es lo importante, ¿no? Exactamente. Esa es cuando nosotros queremos una Argentina federal, bueno, en los hechos estamos haciendo una corda federal. El progreso llega a todos los rincones de la provincia, no a las grandes ciudades. Y lo que vos decís, Zaira, va pasando con muchas localidades, no solo del Departamento de Bascuares, sino de cada uno de los departamentos. Uno recorre los 427 municipios, y ahí siempre hay una o dos obras importantes del gobierno provincial que ayudan en la calidad de la gente. Intendente, ¿qué día importante para Zaira? Bueno, todas estas cosas que charlamos a veces cuando venimos, en la previa que me contás, Edgar, que son proyectos, bueno, llega el ministro y se empiezan a materializar, ¿no? El móvil cero kilómetro, el gas, una nueva etapa inaugurada, pero además los proyectos que vienen. Bueno, la verdad que volvemos a estar ante otro hecho histórico en la localidad, que son las concreciones y las conclusiones de todas las obras que nosotros venimos proyectando, desde ya que con el acompañamiento ferviente de la provincia de Córdoba, que nos estuvo acompañando en todo momento. Hoy estamos finalizando la segunda etapa de la obra de gas natural y con la ambición de seguir creciendo. Sí, pues ya dijo Moreno que ya le pediste la tercera. Ya, estamos trabajando para comenzar con la tercera etapa. Y la gente hoy lo está acompañando y lo ve con buenos ojos todo este esfuerzo que hacemos de manera en conjunto con la provincia, que nos dan la posibilidad económica para poder abordar la obra y desde acá, desde el municipio, nosotros la llevamos adelante. Así que estamos ya trabajando para la tercera etapa. Esta evolución permanente que tenemos de obra se ve canalizada gracias al acompañamiento, como lo digo y lo repito constantemente, de la provincia que nos da una mano en cada uno de nuestros proyectos, en cada uno de nuestras situaciones, como la materia de seguridad. Hoy tenemos un vehículo que era lo que estábamos necesitando como para comenzar a trabajar en tarea preventiva. Nosotros en nuestra localidad, gracias a Dios, no tenemos hechos graves de inseguridad, pero tenemos que empezar a trabajar en prevención. Pero mejor es prevenir. Y si hay con qué, mejor todavía, ¿no? Y hoy tenemos las herramientas para prevenir. Las cámaras y el móvil, que le van a dar a la gente de Zaira una tranquilidad de saber que hay alguien que los está cuidando, ¿no? Exactamente. Hoy estamos ya tranquilos y poniendo en marcha este nuevo proyecto de trabajar con seguridad ciudadana. Edgar, y además, dos anuncios importantes. Una camioneta a cero kilómetro, que es exclusiva de Zaira, que no es que te la va a prestar Marcos Juárez ni Leones, es exclusiva de Zaira, una Nissan cero kilómetro para la policía. Y bueno, y el sueño de poder concretar una mano del boulevard, ¿no? Que era un poco también la obra que nos habías contado la última vez que tenías en carpeta. Mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindarles seguridad creo que es lo que nos quita el sueño. Y hace un tiempo teníamos la posibilidad de inaugurar lo que era Patrulla Rural, que nos incluye a nuestro recorrido, nos incluye Zaira. Hoy tenemos el Autoseguridad Ciudadana, Cámaras de Seguridad. Y entonces pensamos también en crecer en lo que es infraestructura, en obras. Y algo que nosotros planteamos como una gran necesidad es pavimentar la calle, que están los bomberos voluntarios, que en los días de lluvia tienen mucho problema para salir. Entonces, bueno, proyectamos y planteamos esta posibilidad y hoy el ministro nos da guiño como para empezar a trabajar con esto. Bien, es buenísimo. O sea que pronto los vecinos de Zaira van a tener novedades ahí, ¿no? Ahí estamos trabajando. Se viene el asfalto de media mano del boulevard. Media mano, sí señor. Bueno, pero eso ya es una realidad que recién empezamos a trabajar. Hay cuatro años por delante todavía. Es más, hay medio año de esta gestión que todavía no terminó, ¿no? Tenemos cuatro años y medio para seguir trabajando por los vecinos. ¡Gracias!